Hola, ¿qué tal estáis? ¡Ay, qué lejos se me ve! Vamos a hacer hoy una receta de esas de toda la vida de las recetas de las abuelas y nunca mejor dicho porque esta se llama la tarta de la abuela esa de galletas con natillas y chocolate yo la voy a hacer, se puede hacer toda de chocolate toda de natillas pero yo la voy a hacer de las dos cosas mezcladas así ni es tan pesada como toda de chocolate ni... y lleva chocolate, lleva algo de chocolate vamos, que va a ser una cosa súper sencilla porque la voy a hacer con sobres de natillas de las de sobres, de las de paquete que no tenemos ni que gastar huevos ahora veréis le voy a poner a la crema de... a las natillas cuando la haga las separaré en dos una las voy a poner naturales y la otra la voy a poner con nocilla por cierto la cogí de cero azúcar sin darme cuenta, yo la quería coger normal pero bueno mirad aquí tengo 700 mililitros de leche entera le voy a poner sobre y medio de estos de... de natillas porque no tenía más no tenía los dos sobres enteros pero para que no me quede una crema blanda que no quiero que me quede blandurria quiero que me quede firme le voy a poner dos cucharadas de maicena si tenéis los dos sobres completos que es lo suyo pues yo creo que con 700 y dos sobres pero voy a probar porque en realidad no he hecho nunca... a ver pone un litro... sí, un litro para un sobre por eso digo que para hacer la crema creo que con sobre y medio y esto me va a quedar bien pero bueno voy a probar a ver aquí tengo 7 o 8 cucharadas de azúcar a gustos como he dicho la maicena esta la... la nocilla el chocolate para la cobertura de encima y mirad aquí tengo en este cazo unas cortezas de limón y un palito de canela porque la leche la voy a poner aquí y la voy a poner a hervir aquí voy a dejar una poca para disolver el azúcar en la maicena y los sobres voy a encender y aquí tengo un paquete de estos de galletas que no sé las que voy a gastar luego os lo digo voy a dejar que hierva esto y que se... que se... caliente la leche mientras voy a disolver el sobre y medio y la maicena esto de hacerlo con la crema de chocolate hacerla con nocilla es una ocurrencia una ocurrencia que se me ha ocurrido jajaja valga la redundancia pero la podéis hacer con con cacao puro con 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 la cao con con lo que tengáis con chocolate a la taza con chocolate de este de postres con lo que tengáis pero como tenía la nocilla que la compré no sé para qué para otra cosa para otro postre y por cierto no la he abierto me gusta tener de casi todo esto de momento se me ocurre hacer como en este momento hacer algo así pues tengo tengo un ingrediente bueno esto lo voy a dejar a la espera de que se me caliente la leche mirad se me olvidaba deciros también la leche para mojar las galletas y yo le voy a poner un chorro de crema de café de esta le podéis poner lo que os guste ron lo que queráis si no queréis ponerle alcohol porque lo van a comer los niños pues vainilla lo que lo que más os guste aunque vainilla ya lleva las natillas voy a apagar ya la leche y la parto que se vaya fusionando con la canela y el limón y mientras voy a ir poniendo la primera base de galletas las vamos mojando como la crema se la vamos a poner caliente pues no hace falta que las galletas las mojemos mucho mucho ninguna barbaridad mira yo voy a poner este cacharro redondo porque lleva su tapadera y me cuesta menos transportarlo y va mejor va más más protegido y más porque me lo voy a llevar al campo esta tarta es de mi cumpleaños y el de mi hermana el de Chari quien me conoce sabéis quien es Chari pues nos llevamos dos días yo hago el cumpleaños lo hice bueno pues os decía que nos llevamos dos días dos días y catorce años claro ella los cumplió los cumple mañana y yo los cumplí ayer así que mañana comemos todos en el campo para celebrar los dos cumpleaños esas que se me ha pasado de me la he dejado aquí la leche bueno pues esto es ir rellenando huecos bueno voy a colar la leche le he quitado la rama de canela y algunos trozos de limón pero mirad se me había pegado un poco al fondo entonces he preferido colarla y ahora la devolvemos otra vez al cazo voy a limpiarlo el cazo y la vuelvo a echar bueno pues una vez ya puesto otra vez en el cazo voy a hacer la crema y a sacar este de goma que no arañe el cazo bueno mirad con 750 de de leche y lo que os he dicho con dos sobres es suficiente lo que pasa es que como no tenía los dos sobres completos le he echado dos cucharadas de maicena pero son 750 y dos sobres para que quede una crema espésica esta la voy a poner toda y ahora vamos a hacer la de chocolate repartimos bien lo veis lo que os decía como la leche o sea la crema cae caliente pues las galletas se van a reblandecer aunque no las mojáramos con la leche se pondrían blandas igual pero bueno hay quien lo hace también con flan a mi la verdad me gusta más la natilla que el flan bueno pues voy a dejarla que enfríe un poco para poner la otra capa de galletas y vamos a hacer también la otra capa como he dicho mirad esta crema la voy a hacer solo con maicena aquí he disuelto unos gramos luego os digo cuantos os lo pongo os lo pongo por escrito abajo y azúcar y como le vamos a poner el chocolate no le hace falta más sabores ni más ni más nada aquí he puesto medio litro no sé si lo he dicho la capa de chocolate la voy a hacer un poco más más fina que la de crema y aquí tengo cinco cucharadas de azúcar pero esto es a gusto o sea a lo mejor os gusta más dulce menos dulce tampoco hay que ponerle mucha porque luego lleva la nocilla que también aunque no mucha no va a endulzar mucho porque aparte cero azúcar pues esto es el fallo de no mirar las cosas cuando las compramos a ver si tengo suficiente maicena para espesar esta a lo mejor tengo que ponerle un poquito más por eso no os digo los gramos hasta que no no la tenga la crema bien y la tenga segura yo creo que sí yo creo que son unos 20 gramos por cada cuarto de para una crema espesica 20 gramos de maicena por cada cuarto de leche o de líquido vamos podría ponerle una poca más mirad la textura ¿lo veis? aunque cuando se enfríe se espesa un poco pero parece que le voy a poner una poca más pues unos 45 50 50 gramos mejor bueno pues con un poquito más de leche disuelto unos 10 gramos así que son serían 50 pero luego ya os digo que luego os lo pongo por escrito abajo y antes de que se nos enfríe le voy a poner la maicena hoy la la nocilla para que se nos deshaga bien a ver voy a ponerle dos cucharadas dos cucharadas bien completas mirad que crema más chocolateada más buenísima dan ganas de comérsela así esto ya serían pues una matilla de chocolate bien buenas a ver voy a probar a ver cómo está de azúcar y de chocolate si tiene de dulce sí pero le voy a poner otra cucharada ala que lleve bien bueno pues ahora mientras se enfría un poco voy a poner la otra capa de galletas ahora habrá quien me diga que por qué meto los dedos en la leche pues porque si te quieres poner unos guantes pues te los pones pero con las manos bien limpias pues considero que no hace falta y más para tu casa si tuviera una pastelería pero bueno cada uno y cada una lo hago como quiera decirme si vosotros lo hacéis con guantes bueno pues una vez armado el puzzle le ponemos la crema de chocolate lo veis con medio litro es suficiente bueno esto va a estar cómo va a estar esto y ahora vamos a por la última capa de galleta bueno de galleta y de chocolate venga pues vamos a por el penúltimo paso penúltimo porque luego me faltará la decoración resulta que de la tarta como os he dicho la tarta que hice ayer monté mucha hice mucho merengue y me sobró entonces la voy a decorar con merengue después lo vemos cuando esté muy cuando esté fría la voy a dejar que se enfríe bien y cuando a la hora de llevármelo entonces el final lo decoro con el merengue mirad aquí tengo 150 gramos de chocolate de estos de postres este es con leche pero podéis poner puro como queráis y 50 de mantequilla lo voy a iba a decir a descongelar no a descongelar no a derretir en el microondas dándole golpecicos de 20 segundos o una cosa así hasta que se me deshaga y luego le vamos a poner un pelín de leche para que no se nos quede duro duro mirad le da 3 golpes de 20 segundos con esto ya es suficiente porque al estar caliente ya pues lo que va quedando los trozos que van quedando se van se van deshaciendo lo podéis hacer al baño maría también por supuesto pero yo me he acostumbrado a hacerlo así y se hace en un momentico ahora eso sí no lo paséis porque si lo pasáis hasta ahí hemos llegado ya no sirve se nos quema el chocolate y ya no vale veis ya se ha deshecho lo que quedaba los trozos que quedaban ahora le pongo un chorrico de leche como dos o tres cucharadas y mezclamos bien ahora de momento se queda muy líquido pero esto en cuanto se enfríe se queda se queda duro porque como lleva la mantequilla y todo voy a dejarlo un momentico que se enfríe un poco bueno pues voy a echárselo por encima y lo dejamos enfriar como he dicho vale ahora volvemos bueno mirad con estoy pensando que esta tarta o esta torta como lo queráis llamar no le va al merengue así que el merengue que me ha sobrado lo voy a guardar para otra cosa aquí he picado unas cuantas galletas y con el chocolate que me sobró que me sobró un trocito de chocolate se lo voy a rallar por encima y lo vamos a decorar así es más propio esta decoración para este tipo de tartas pero estas cosas las vas viendo sobre la marcha vamos yo soy mucho de de hacer las cosas sobre la marcha de improvisar ya está completamente fría porque la he dejado toda la noche y ahora alrededor le voy a poner un poco de galleta de galleta picada bueno pues yo creo que así ya está bien no la voy a abrir porque ya os lo dije os lo dije ayer en el vídeo es el mismo día pero vamos como la he tenido toda la noche en el frigorífico por eso para mí es otro día claro que es una tarta para cumpleaños entonces no la voy a no la voy a cortar pero vamos mirad ahí se ven bien las capas aquí un chocolate aquí el otro chocolate y nada como os decía para transportarla con su tapadera pues va estupendamente y así me la llevo al campo que es donde la vamos a celebrar y nada espero que os haya gustado es súper fácil de hacer ya habéis visto que total es hacer las cremas no lleva horno para ahora para verano va muy bien este tipo de tartas y nada un besico hasta la próxima suscríbete ¡Gracias!